Estoy practicando para mi número dos. No se crea. La verdad, nomás con subirlos al carro se me hizo súper difícil. ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos al vlog y hoy tengo a un invitado muy, muy, muy especial porque miren quién está conmigo. Díganle hola. Decirles hola. Pero sí, está Ethan conmigo. Ahora vamos a ir a buscar a Maxi para que puedan jugar. Pero sí, Karen me pidió que lo cuidara hoy un ratito porque tenía una reunión. Así que trabajó perfecto porque hoy Maxi tiene un movie night. Hoy le van a pasar una película en su escuela y van a dar cupcakes y todo eso. Así que trabajó perfecto porque voy a llevar a los dos chaparrines a que disfruten un rato la película y ahí se diviertan los dos. Y quiero mover la carita de Maxi cuando vea a Ethan porque va a decir, ¡Wow, mamá! ¿Qué está haciendo Ethan acá? Pero sí, ya vamos para allá a buscar. ¿A qué vamos a buscar, Ethan? ¿A dónde vamos? A buscar a Maxi. Pero Ethan ya comió toda su comida. Su mami le dejó arroz con sopa y se la comió toditita. Bueno, no toditita, dejó un poquito. Pero bueno, amigos, ya nos vamos. No me van a decir que se miran súper tiernos los dos juntos. Pero sí, amigos, estoy practicando para mi número dos. No se crea. La verdad, nomás con subirlos al carro se me hizo súper difícil porque tenía a Maxi y le decía, ¡No te muevas! ¿Por qué pasan los carros? Luego tenía a Ethan que lo quería subir primero porque es el más chiquito. Y luego dije, ¡Oh, my God! Imagínense si tengo a un bebé. Dios mío, ¿cómo le haría? Bueno, aunque con el bebé es más fácil porque ya está amarrado en el asientito y nomás uno lo pone en el carro y ya. Pero como a esta edad, sí se me haría difícil. Pero sí, amigos, miren, les quería mostrar acá. Hice cupcakes para el día de hoy. Tuve que hacer dos docenas para que me den, creo que dos horas de PTO porque la escuela donde va Maxi, nosotros tenemos que dar horas a la escuela. Y si nos damos esas horas, creo que por papá nos dan 25 horas al año y las tenemos que hacer ya sea ayudando en la escuela o ayudando a la maestra o cocinando. En este caso, como hoy es el día de la película, yo voy a ir a hacer unas horas ayudando. Y más aparte decidí hacer cupcakes o pastelitos por la misma razón, para que me den más horas y ya al último no tener que preocuparme de estar buscando y buscando horas porque créanme que siento que ya al llegar al final del año todo me va a acumular y va a ser mucho más difícil. Me voy a dedicar a decorar estos pastelitos para que ya estén listos y no también no tener que preocuparme. Esto los voy a volver a hacer porque como pueden ver me salió horrible. Pienso que lo hice al frosting muy líquido, así que les voy a tratar otra vez. Y así quedaron, amigos. ¡Yay! Por fin los terminé. Les puse... Es frosting de vainilla y le puse azúcar naranja arriba. Pero sí. Y acá están los chaparrines jugando. ¡Wow! ¡Hola, Maxi! Ese no va a entrar ahí. ¡Oh, sí entró! ¡Muy bien, bebé! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Ya saltaron? ¿Ya saltaron? ¿Sí? Sí. Ok. No corras, porque él está bebé. No corras. ¿Y a este qué le pasó? ¿Eh? ¿Se cayó? Se cayó. Se cayó. No, no lo tires. No lo tires. No lo tires. Sí. No lo tires. ¡Gracias! A ver, súbanse acá los dos. Súbite, súbite. Venite, sentate. Ethan, ven. Más? Más? Vámonos. Wow! Wow! Más? Más? Eeeeh. 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 Wow, wow, wow. Wow. Eeeeh. 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 Aaaaaaaaaaaaaaah Ok, todo terminado Ya ¡Suscríbete! 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 Es de Mickey Y también su tía le regaló Este vaso de Mickey Y tiene Brillitos abajo Y luego esta taza Para que tome la lechita Como mami Porque yo tengo una igual No sé si la alcanzan a ver En la cafetera Y luego le regaló este Que también es de Mickey Y el plato Donde estaba comiendo Que también es de Mickey Ahora hace todo juego Con tu mochila Con tu mochila Le regaló todo eso Y dos camisas Están súper lindas Pero si estoy comiendo Nomás me faltan mis carbohidratos Porque estoy esperando que se terminen De cocinar Pero sí, estoy Muertísima Súper, súper cansada ¿Dónde está Mickey? ¿Dónde? No lo encuentra ¡Guau! ¡Qué bonito! Acá está el ratón Mickey ¿Lo agarraste de la cola? ¿Lo agarraste de la cola? Mañana otra vez ¡Chem! Ah, pero sí Hoy, pobrecito La película estuvo bien Estos niños no vieron nada de la película Se la pasaron corriendo Corriendo, corriendo Y quedó tantos, tantos cupcakes Que ustedes no se imaginan Así que Le di una charola a Karen Y yo me traje unos Aunque no los pueda comer Pero luego se los doy a mis papás Pero sí Ahora vamos a cenar ¿Qué estás haciendo en mi cama? ¿Qué estás haciendo en mi cama? No ¿Amá? ¿Papá? No Usted tiene que dormir en su cama Payaso ¿Y quiénes son estos piecitos chulos? A ver tu pie ¡Ay, qué chulo pie! ¡Ay, qué chulo pie! ¡Ay, si se va a dormir! ¿Estás cansado? ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Besito ¡Adiós! 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 Maxi está Súper, súper cansado Estaba sentado acá ¡Ay, me pica el ojo! Estaba sentado acá Y se le cerraban los ojitos Pobre Pero sí, amigos Voy a terminar el vlog Espero que lo hayan disfrutado No olviden darles like Suscríbanse Si no lo han hecho Y... Disculpen si tenía algo en mi diente Acabo de comer Pero bueno, amigos Que Dios los bendiga Hoy y siempre Muchísimas gracias a todos Por sus comentarios Y si Dios quiere Nos vemos mañana Sábado Un besito para todos Y nos vemos mañana Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.